Y este manejando ando es especial porque estamos celebrando el Día de las Madres, así que nos vamos con Mauricio a un lugar que te va a encantar, mira esto. Y para celebrar el Día de las Madres te invito a que lleves a tu mami a un lugar en donde puedas endulzarle tu día. Hoy estoy yendo con Madre a la inauguración del Manjar de las Frutas by Hershey's Ice Cream en Virginia. Y ya llegamos al lugar donde teníamos que llegar, y es nada más y nada menos que el Manjar de las Frutas. Llegamos a celebrar el Día de las Madres y a probar unas delicias con unos dulces súper especiales para todos ustedes. En el Open, el primer día de estos helados, vamos ya. Acompañen, vamos ya a probar estos deliciosos helados, vamos. Y con este mismo entusiasmo que Madre se acercó hasta este lugar, llegamos para conocer este increíble menú. Y estas opciones que encontramos en Sterling, Virginia, en donde además de endulzar nuestro día, encontramos muchas opciones saludables y de bienestar dentro de todas las recetas que aquí nos ofrecen. Además de motivarnos con alternativas diferentes para cuidar nuestra salud, también encontramos muchos sabores de helado para darnos ese gustico una que otra vez, por supuesto, compartiendo en familia. Y mira, aquí ustedes ya se dan cuenta, Madre está disfrutando de su delicioso helado. Y bueno, con mi cura, que ustedes hay que esperarlo, como me van a entregar este delicioso helado que hoy en el Open es totalmente gratis. Y además usted puede conocer la carta con todos los signos de productos, ya que les digo, wow, muchas gracias. Vamos a probar este helado. Súper bueno, los helados son buenísimos. Además, usted puede disfrutar de todas las opciones saludables que existen aquí en el Majar de las Frutas, que ya les estamos mostrando cómo consiste y cómo se vive este ambiente de apertura aquí en Sterling, Virginia. Estamos disfrutando de estos deliciosos helados en el Majar de las Frutas. ¿Cómo te parece tu helado? Yo celebrando el día de la madre, un dulcecito, estoy pecando, pero a un vez en cuando. Bueno, pero es que... Estamos consintiendo a todas las mamás aquí en el DMV, en Virginia, y estamos de celebración. Así que nos unimos a esta celebración aquí desde el Majar de las Frutas. ¿Me siento más? Si subes de este helado, la madre está ocupadísima en el helado. Mi turno. ¡Chao! Y como especial amiga de En la Cocina con Madeline Jordan, nuestra queridísima Mariela Sayán, también propietaria del Chef Latino, nos abrió las puertas de este nuevo emprendimiento. La reconocemos y le exaltamos en una especial felicitación, también hoy en el Día de las Madres. Y tú mismo decidir si quieres sabores aún más dulces, agridulces o diferentes opciones para que disfrutes la fruta con diferentes alternativas. Lo puedes comer al estilo mexicano o al estilo picante, digamos, o lo puedes poner dulce, ¿no? O lo comes simplemente pura fruta. Este, aquí en el Majar de las Frutas tenemos todas las opciones. Liquísimo, así que, date tu gusto como yo en nuestro mes del Día de las Madres. Y vente y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! El Manjar de las Frutas, llegando a tus manos para que las disfrutes como quieras. Y así concluimos esta visita al Manjar de las Frutas de nuestra amiga Mariela Sayán, recordando siempre que en la cocina... ¡No solo se cocina! ¡Nos esperamos! ¡El Manjar de las Frutas! ¡Suscríbete al canal!